El nuevo fenómeno Bach de la sede a TV llegó a la pantalla con su segundo episodio con una entretenida historia de Chahin y la psicóloga Ipek, quienes han tenido que trabajar juntos aunque son diametralmente opuestos, atrayendo un gran interés de la audiencia, y siendo tendencia en las redes sociales. En el capítulo 2 vimos que Ipek comenzó a trabajar como psicóloga en la comisaría para abrir una nueva página en su vida, y resolver los interrogantes que dejó su marido. Además, con la decisión del jefe de la oficina de asesinatos, Mehmet, se decidió compartir la misma oficina con Chahin, a quien no le gustaba Ipek en absoluto, y no estaba del todo satisfecho con esta situación. Ipek se encontró en una investigación de asesinato en su primer día de trabajo, y para completar un día difícil en la comisaría la persona que fue víctima del asesinato fue Ekrem, uno de los amigos cercanos de la familia de Ipek y de su esposo. Aunque Chahin hizo todo lo posible para deshacerse de Ipek y alejarla, Ipek no soltó las pistas que obtuvo a través de sus propios métodos, y contribuyó en gran medida a la investigación. Pero los problemas para Ipek no terminan con toda la tensión entre ella y Chahin, tuvo una llamada telefónica de la escuela de su hijo. Tras la noticia de que su hijo Gorkam tuvo una pelea en la escuela, tuvo que ir a la escuela junto con Chahin. Sin embargo, Gorkam no estaba en la escuela, y Chahin detectó inmediatamente la ubicación de Gorkam en su teléfono móvil. Cuando el dúo encontró a Gorkam, se dieron cuenta de que había contactado con su padre. Sin embargo, Kadir, quien se dio cuenta de que llegaron Ipek y Chahin, logró escapar. Al darse cuenta de que Ipek estaba detrás de Kadir y no confiaba en él en absoluto, Chahin siguió a su compañera de cerca, y esto hará que poco a poco sus problemas de relación se resuelvan. Por otro lado, para escapar al extranjero, Kadir le pidió a su hijo que le trajera una llave que había guardado en casa. Esta misteriosa llave era el seguro de vida de Kadir, quien iba a enviar esta llave a Bey, y deshacerse de las pruebas sobre la muerte de Sebeke. Sin embargo, al darse cuenta de la situación, Ipek atrapó a Kadir y le dio una llave falsa, entregando la llave real a Chahin. Mientras tanto, se entendió que Kadir era el próximo objetivo con las declaraciones dadas por los sospechosos que fueron puestos bajo custodia con respecto al asesinato de Ekrem. Ipek llegó en secreto a la dirección donde se escondía Kadir. Aunque le dijo a Kadir que su vida estaba en peligro y que podrían derribar la red, no pudo convencerlo. Su reacción fue aún más dura cuando descubrió que la llave era falsa. Chahin, siguiendo a Ipek, se dio cuenta de que estaba tramando algo y fue tras ella. Cuando Kadir vio a Chahin frente a él, amenazó con matar a Ipek apuntándole con una pistola a la cabeza. Sin embargo, Chahin logra salvarla. Mientras Chahin y Kadir se apuntaban con sus armas, el asesino que mató a Ekrem le disparó a Kadir. No se pierdan el tercer episodio de esta interesante historia protagonizada por Irangel Bacholu y sesquinos de Mir el próximo domingo en ATV. ¿Ustedes han visto los primeros capítulos de esta historia? ¿Les han gustado? Les agradecemos nos dejen sus opiniones en los comentarios y recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más para conocer los detalles de los episodios de sus series turcas preferidas. Hasta la próxima.